muy buenas vamos a continuar después del girito del último episodio que descubrimos la bueno descubrimos ocurrió la muerte de aedana y se empezaron a torcer un poco las cosas en general y ahí habíamos descubierto lo más tocho que era que a partir de ahora nuestras decisiones en el tirando las cartas es lo que ocurrirá tanto en el pasado como en el futuro somos escritores no lectores cosa que hace que todo se vuelva más importante así que vamos a continuar directamente tenemos que hablar con con dalia y jasmine tienen que venir a ver qué nos tienen que contar a ver fortuna te has enterado la vieja apalmado tenemos que celebrarlo dalia dalia como siempre querida fortuna estás bien tengo que contarte algo y no es agradable dime cuando puedo pasarme por tu casa un beso está se piensa que no lo sé voy a traer al alia que es más divertido y hace tiempo que no viene a lomos de su espada y a ver qué nos cuenta a edana está muerta y me río jajaja jódete a edana y que teníamos cariño al jefe a la jefa jajaja jajaja se están cartando vamos a celebrarlo por ahí no no puedo porque no la vieja apalmado a la mierda todo ahora mi libertad está en manos de la próxima líder vale entonces yo seré la próxima líder y lo primero que haré al llegar al poder será prohibir el puto exilio jajaja ojalá no va en serio me voy a presentar como candidata fortuna hay joder de verdad si te digo la verdad no te imagino estando al frente del aquelarre creía que rechazabas de pleno todo ese tipo de responsabilidades sí pero ya sabes que quería derrocar a edana al final me acobardé pero esta es la oportunidad perfecta para cambiar las cosas sin tener que recurrir a la violencia hemos sufrido demasiados siglos de abuso por parte del liderazgo me he propuesto rebatir revitalizar el clan si te unes a mi causa ya tenemos que empezar a unirnos a van a separarnos de nuestras amigas ya lo verás si te unos amica si te unes a mi causa repartiré libertad y alegría por todo el universo jaja estás aún más motivada de lo normal jeje es lo que me es que me muero de ganas unamos fuerzas fortuna gobernemos juntos en la que la orden madre de dios está empezando a enloquecer por qué no me cuentas tus planes primero sí joder estoy ventrísimo entiéndelo mucho no puedo aceptar tu propuesta valia se le está yendo la olla y no sé qué hacer no sé qué poner si le muestro es el primero si le muestro el primero voy a mostrarle una especie de debilidad quizá y va a pensar que va a pensar que no me la creo va a empezar a desconfiar en mí le digo esto pues venga vamos a todas a por una y diciéndolo esto la voy a defraudar muchísimo y se va a rayar no sé qué decirle la verdad es que de todas las brujas de la que la re la que más me motiva que sea líder es dalia lo único que la veo demasiado impulsiva quizá nos la jugamos voy a decir sí joder creo eh voy a decir sí joder sí joder estoy dentrísimo esto es la hostia fortuna la de cosas que podemos conseguir vale cartas voy a ganar o qué jajaja frena dalia no vayas tan deprisa esa pregunta me parece demasiado por qué jasmin también se presenta como candidata mírala así ya nos la quitamos nos quitamos la duda y podemos ahorrarnos la campaña si te parece bien resolver esto con una tirada de cartas por qué no quedas con jasmin y echáis una moneda al aire nada de eso sirve y jasmin porque quiere ser la nueva líder de la que la re nada de eso sirve las votantes necesitan una campaña para informarse no eso como mínimo ah claro bueno podemos hacer la pantomina de tomar las fuerzas la pantomina de todas formas perdón pero prefiero saber de antemano quién va a ganar y ahorrarme la ansiedad me niego sería injusto para jasmin mejor piensa otra pregunta sí sí lo entiendo no le voy a decir que mis mis tiradas son destino que puedo preguntar ah ya sé quiénes van a ser mis enemigos y qué tipo de daga debería forjar para enfrentarme a esta etapa tan complicada en rodeos directa lo importante el futuro de la que la resta en juego está cabreada hay que sacar la artillería pesada muy bien concéntrate en tu espíritu guerrero mientras barajo las cartas ahora mismo está en mi poder hacerla perder la deidad del naufragio mayoría de edad misericordia bienestar comunicación paz y poder seguramente si le doy paz a los enemigos o poder se voy a asignar a la daga creo yo amor una daga sin filo coraje forja una daga e infúndale valor para hacer cualquier cosa creo que voy a elegir una daga sin filo yo siempre soy más fan del amor que de la violencia amor jajaja una daga del amor eso no es un poco contradictorio quizá es importante que fabriques algún objeto que te ayude a recordar el verdadero propósito de tu misión bien pensado muchísimas gracias no voy a perder el rumbo prometido no me fío nada de dali ahora bueno y jasmin himno de la fortuna que carta más chula me saque aquí con la carta con alas liderazgo propósito justicia predestinación y suerte tendrás una mediadora pegada a los talones observando con detalle todos tus movimientos solo puedo elegir esto que duro la puta policía de las brujas pero por qué astros lo tengo todo en orden no pueden pillarme con nada no sé por qué pero te van a vigilar muy de cerca mi consejo es que intentes no correr riesgos innecesarios no tengo nada de lo que avergonzarme la política la política puede llegar a ser mucho más sucia que cazar demonios a menudo el honor se pierde por el camino no procura mantenerte fiel a tus principios y todo irá bien sea como sea promete ser una piedra más en el camino el mero hecho de relacionarte con una exiliada como yo ya podría hacer que fuera sospechosa a sus ojos pues ya saben lo que pueden pues ya saben lo que pueden comer madre de dios ten cuidado por favor si si tranquila a partir de ahora nada de quebrantar la ley que pasa no quiero desmerecer tu arte pero dudo mucho que con una daga baste para mantener a rayo la mediadora vistas las circunstancias que te parece si tiramos una carta más para averiguar qué medidas puedes tomar claro soy todo a oídos perfecto allá vamos madre mía le va la fiesta fortuna extinción por el amor de dios no podía salir algo más malo madre mía lo que se va a complicar aquí investiga sus trapos sucios y denúnciala a la oficina tu poder es insignificante ante un rival de esta envergadura o sea puedo hacer que pierda haz un pacto con un demonio para sabotear a tu ponente no investiga sus trapos sucios y denunciala a la oficina de mediación voy a decir esto uff eso sí que es jugar sucio pero incluso aunque quisiera tirar por ese camino las mediadoras tienen trapos sucios pues claro son brujas igual que nosotras de hecho muchas se hacen mediadoras precisamente porque han roto el pacto mágico es verdad bueno intentaré evitarlo en la medida de lo posible pero no dudaré en vender a la mediadora si me estorba mucho total ellas son las primeras que quieren sacar mis trapos sucios sería hasta poético darles a probar su propia medicina jeje pues sí mara y se acabó espero que te haya servido hombre yo habría preferido ir al grano y saber quién iba a ganar directamente pero tendré que conformarme muchísimas gracias por tu tiempo un placer antes de irme quería pedirte otro favor qué pasa alguna amiga tuya ha invocado a un vehemot jaja no tonta hay un asunto que me preocupa mucho y es decir que hacemos con el cuerpo de aidana qué pasa con eso sí al parecer los cadáveres de bruja tienen mucha magia almacenada dentro el dilema está entre devorar la o esparcir su magia por el cosmos me cago en la mano y eso tengo que decidirlo yo si nos la comemos literalmente seremos aún más poderosas la otra opción es liberar su magia de esta forma muchas mujeres podrían ascender y convertirse en brujas podríamos ser casi el doble de las que somos ahora es sumamente importante que abramos el mundo de las brujas a muchas más mujeres en ese sentido me encantaría que hablaras con la última incorporación a la comunidad es tan nueva que aún no tiene ni nombre sería genial que la recibiera si le ayudarás a encontrar su rumbo por favor y así verás como la diversidad puede ayudarnos a enriquecer el aquelarre será un placer dile que venga cuando quiera muchísimas gracias me voy tengo que empezar a reunir un equipo para sacar adelante la campaña nos vemos adiós talia my god esto se empieza a poner serio eh ya tengo que elegir entre mis dos amigas molaría ir ahora como a por todas con ella decir si tú puedes yo después de que no quisiera ayudarme con el tema del vegemón del otro que me quería delatar está confío cero en ella ahora tengo una noticia horrible no sé cómo decirte esto a edana ha muerto qué ya lo sabías me lo ha contado una mediadora acabo de hablar con el cadáver de a edana voy a decirle esto porque me da la sensación que le estoy demostrando poder como diciendo jasmin te me calmas acabo de hablar con el cadáver de a edana va en serio que quería solucionar unos asuntos pendientes ha anulado tu sentencia jeje ojalá lo único que ha hecho es intentar justificarse imagino que para poder irse de este universo en paz pobre a edana ahora mi destino está en tus en manos de sus sucesoras sea quien sea hablando de eso la primera orden del día es decidir qué hacer con el cadáver de a edana si dalia ha estado aquí hace nada y me ha puesto al día perfecto en pocas palabras tenemos que decidir si preferimos ser menos pero más fuertes o más débiles y diversas tú qué opinas que deberíamos devorar la hola es curioso porque están como contrapuestas las dos opiniones lo normal sería que dalia quisiera ser más fuerte por lo por la actitud guerrera que tiene y de impulsiva de decir yo yo ahora mando yo y esta que es como más vamos a hacer las cosas legalmente de esto es como sí que venga más gente así seremos una comunidad pues es todo lo contrario quiere ser más fuerte con el cambio de gobierno y todo lo que implica no es el mejor momento para que entren un montón de novatas la verdad que tiene un poco de razón suficiente tenemos con elegir un nuevo rumbo para la que larga ahora lo que toca ser más fuertes que nunca por el bien de nuestras hermanas y ya que hablamos del tema me presento al líder eso me han dicho chica para estar aislada en un asteroide a la deriva te veo muy bien informada ya ves en fin que se me ocurrió que la claré vendría bien un poco de cariño y ternura tras la etapa de edana me vas a ayudar con tus predicciones fortuna puedo contar con tu apoyo antes quiero saber en qué consiste tu programa a ver por supuesto perdona ahora mismo el código de conducta del aquelarre consta de cinco pilares el juicio el orden público las artes prohibidas los asuntos mortales y los deberes brujiles 4 el juicio recoge la forma en la que resolvemos los conflictos internos del aquelarre como decidimos quién es culpable y todo eso vale también hace de rama ejecutiva es decir se encarga de determinar hacia dónde va el aquelarre y cómo afrontamos los grandes acontecimientos ahora mismo nos regimos por el juicio rúnico que no es otra cosa que hay dan a consultando los dioses creo que no deberíamos dejar la ley bruja en manos de fuerzas exógenas mi propuesta es que se encarguen del juicio a las cuatro miembros de más edad de la aquelarre en consenso con la líder no sé yo eso de esta forma yo no he mirado o sea no tengo ni idea de lo que quiere hacer dale ha ido a cuchillo con ella pero de esta forma todos los juicios provendían de un acuerdo entre cinco de las brujas más sabias luego está el orden público ahora mismo las brujas que ponen en peligro a la que la red son enviadas al exilio durante un periodo de tiempo que varía según la severidad de sus acciones y eso es horrible mi propuesta es que las brujas puedan acumular avisos en función de la gravedad de las transgresiones y que si no corrigen su comportamiento se las expulse del aquelarre ninguna bruja debería pasar por lo mismo que tu fortuna en mi opinión dejar que las brujas se busquen un aquelarre más acorde de su personalidad es una solución mucho más compasiva hay más de un aquelarre después están las artes prohibidas recoge la forma de enfrentarnos a la magia y el conocimiento potencialmente peligrosos como la necromancia la invocación de behemoth y cosas del estilo la norma general es prohibir todo lo que la que la reconsidiera una amenaza para la comunidad y creo que esto debería seguir siendo así en este caso no propongo ningún cambio siguiente punto asuntos mortales se encargará de definir qué hacemos con los humanos y otros seres inferiores a edadna decidió que los mortales deberían explotarse y manipularse a conveniencia de las brujas y eso no me gusta nada de hecho no creo que haya seres inferiores a otros creo que es nuestra responsabilidad proteger y guiar a las sociedades mortales tras me está convenciendo que tenemos la capacidad de hacer que sus vidas sean mejores tenemos la obligación de llevar esa capacidad a la práctica y por último pero no por ello menos importante los deberes brujiles que definen las obligaciones de los miembros del aquelarre ahora mismo tenemos las evaluaciones trimestrales del demonio si alguna me ha hecho gracia si alguna bruja no la supera pueden llegar a expulsar la que propongo una política de cero vigilancia según mi forma de verlo deberíamos confiar en que los miembros del aquelarre siempre harán lo mejor para la comunidad eso no va a funcionar como y cuando se contribuye como y cuánto se contribuya debería ser cosa de cada bruja y también está el tema de qué hacer con el cadáver de edad en mi opinión lo mejor es devorarla y hacernos más fuertes eso es lo único que no me gusta eso sería todo como lo ves bueno en verdad si me gusta puedo contar con tu apoyo qué duro no quiero tomar esta decisión la verdad es que el plan de jasmine suena mejor bueno es que tampoco hemos oído el de daría sinceramente pero la verdad es que suena un poco mejor el problema esto no me acaba de parecer muy bien lo veo muy egoísta y me fío más de dalia ahora mismo dalia la veo más peligrosa esta yo creo que me la va a clavar también por la espalda creo que voy a ser fiel a dalia le he prometido a dalia que la ayudaría anda de verdad no sabía que venido había que había venido a verte primero lo siento bueno cumplir tu palabra es importante así que no te voy a insistir ahora pero eso no significa que no vaya a intentar convencerte en el futuro queda mucha campaña por delante en realidad oye me gustaría presentarte a alguien a lo mejor cuando la conozcas te apetece más unirte a nuestra causa me refiero a un reisha la bruja matemática también cree que deberíamos devorar a edana y hacernos más fuertes después de edad a un reisha es la bruja más sabia y de más edad de nuestro aquelarre seguro que sabe explicar debería conocerla yo no seguro que sabe explicarte por qué absorber el cadáver de nuestra antigua líder es la mejor opción claro dile que venga a visitarme que le echo una cartita y se va ahora tengo que irme tengo que hablar con mucha gente para empezar a poner en marcha la campaña cuídate mucho que tengas mucho éxito se complican las amigas me encanta el olor a conflicto político por la mañana alégrate en fortuna es la situación perfecta para que juguemos nuestras cartas y además de verdad jajaja las cosas se pueden poner bastante feas en el futuro próximo sí qué opinas de la política prefiero no meter política en mis juegos qué sorpresa no sabía que fueras imbécil por favor a qué viene eso jajaja es broma es broma ya como sea no puedes eliminar la política de nada que esté hecho por humanos querida amiga la política es una característica intrínseca de actos humanos intrínseca de los actos humanos todo lo que tiene un propósito encierra una intención y las intenciones siempre son políticas la forma de representar las cosas como afecta a tus semejantes con qué elementos de tu cultura impregnas tus obras y palabras puedes decidir ignorarlo pero no puedes extraerlo de la experiencia humana vale vale que vas a hacer en las elecciones porque has decidido apoyar a dalia como líder creo que daria puede inspirar a más gente yo creo que sí a lo mejor se enfada pero tendrá que entenderlo el rumbo de la que la re es un asunto serio si alguna de las dos no respeta mi postura es que no está preparada para ser líder bien visto por cierto madre mía yo voy a ser más sabia por cierto hay una cosa que no entiendo porque no le has contado a ninguna de tus amigas la verdadera naturaleza de tus artes adivinatorias ya sabes lo de que no lees las cosas que adivinas sino que las escribes ese detalle ah es que tengo miedo por un lado de cómo van a reaccionar pero también tengo miedo de mí misma sigo intentando averiguar qué implica esta nueva definición de mi poder y sigo pensando qué voy a hacer con él yo me siento igual que siempre pero la presión es demencial entiendo yo también tengo miedo pero estoy aquí a tu lado yo puedo ayudarte con este tema fortuna vaya tanto miedo me tienes que estás desesperado por ganarte mi simpatía ya te gustaría bruja pero más aparte ya te he dicho que es la primera vez en todas mis múltiples existencias que me topo con algo que me da auténtico terror pero me está empezando a gustar la sensación me hace sentir vivo ojalá pudiera compartir esa emoción porque no te escribes un poco de valentía sí hombre y si sale algo ostia no 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 quiero no quiero tirarme cartas a mí mismo sí hombre y si sale algo horrible jajaja te estaba vacilando es mejor no atentar a la suerte oye hemos creado algo que te da hemos creado algo que da mucho miedo eh me lo dices o me lo cuentas mira creo que tienes correo a ver si tengo correo ha venido 80 personas de golpe mmm esta esta es dalia que pasa fortuna la novata de la que te hablé ya está lista para conocerte te escribo de su parte porque ella aún no tiene familiar en cuanto me digas te la mando vale curioso querida fortuna siento contactar contigo solo para darte malas noticias pero necesito que nos veamos tengo un mensaje de tu amiga gret cordialmente tea a la atención de la bruja fortuna nuestra colega jasmine me ha pedido que me reúna contigo y te hable de las ventajas esta teoría tiene que ser muy sabia y muy mayor devorar a bueno mayor más que iba más tiempo de la que la re a que la re y hable de las ventajas de devorar a edana para que todos nos beneficiemos de su fuerza por favor dime cuándo puedo pasarme a visitarte es un asunto urgente vamos a traer a gret osea gret no a al asunto de gret a tea hola de nuevo fortuna como estas hola tea anda dime ya la mala noticia si voy voy pero invítale a un te primero resulta que tu amiga jasmine acudió a la oficina de mediación para informar de que había descubierto una invocación de un vegemot por parte de otra bruja maldita jasmine no que has hecho que has hecho jasmine era su deber no la culpes por favor la cuestión es que siento que haya aquí esta va a ser la mediadora que controle a dalia y ahora se va la vamos a tener que quitar de en medio siento que haya tenido que ser así pero gret ha roto el pacto mágico invocar a un vegemot es una infracción que no podemos pasar por alto bueno pues ir a por gret dios yo no tengo nada que ver tengo un vegemot en la ventana pero no pasa nada no he tenido más remedio que detenerla no porque gret esto es horrible ojalá hubiera podido hacer algo para evitarlo vamos fortuna no te tortures así podemos tirar una cartita no lo entiendes que hay que entender hay algo más que debamos saber deja de escribir joder déjame sola por favor vale vale lo siento espera antes de irme gret quería darte una cosa en la inmensidad del cosmos deambulan horrores que son inofensivos hasta que alguien les deja entrar entonces se transforman en los miedos de toda una hermandad cae cerian cuídate mucho fortuna ya está por dios traemos a la novata primero vamos a traer primero a a Junreisha a Junreisha ostras es una momia bienvenida y gracias por venir gracias a ti pues tiene que leer voz de anciana gracias a ti por recibirme no estoy acostumbrada a tratar con brujas jóvenes así que antes de nada disculpa si soy demasiado directa o digo algo que esté fuera de lugar ajá no te preocupes ha sido una presentación muy formal y educada perfecto tienes que votar a Jasmine venga a tomar por culo su programa me da igual pero es fundamental que nos comamos el cadáver de Aedana vaya creí ya que habías venido a convencerme no a decirme lo que tengo que hacer estamos muy muy cerca de acceder a una nueva dimensión del conocimiento ya habrá tiempo de abrir las puertas a nuevas brujas más adelante de hecho si ascendemos a un plano superior quién sabe si podremos conceder la iluminación a otras a voluntad uy eso sería muy útil si quieres puedo darte argumentos de sobra adelante ¿me importa si invoco un disco de sinomancia para calcular la probabilidad de que nuestros intereses coincidan? sé cuál es el creo que tengo que elegir la de sabiduría cada vez sé cuál es el secreto de tu disco ¿ah sí? ¿qué secreto? es un inventito de lo más conveniente para las brujas que estén entre la espada y la pared lo que no saben es que el disco lo graba todo y tú vas recopilando información para tu interés personal es cierto anda ¿era una grabadora? ¿cómo lo has descubierto? mi tercer ojo no es solo para ver creo que eres la primera que lo averigua por favor no se lo digas al resto de la quelarre les estarías privando de una herramienta esencial te propongo algo mejor haz que el disco deje de robar información ni hablar recoger información me acabas de demostrar amiga y no voy a ir con Jasmine ni mucho menos voy a ir contigo ni cumplir ningún tipo de beneficio que te dé eres la corrupción recoger información de brujas en apuros es su función principal ¿qué pasa? ¿no tienes principios ni vergüenza? la ética deja de importarte después de pasar una década encerrada en las mazmorras de la inquisición tengo que recopilar toda la información posible para mejorar mi método holístico si lo que te preocupa es la privacidad tranquila no voy a revelar ningún secreto entonces todas las discos estos son de ella de esta chica o mujer o señora o ente pero saber todos los secretos e intimidades de tus compañeras sigue siendo una invasión de privacidad eso es irrelevante esa ética es para los privilegiados cuando te enfrentas a la muerte ante todo eres una superviviente y los supervivientes solo se centran en los resultados ¿y si al menos llamas a una ministra de los secretos? así seguro que no se te escapa ninguna información confidencial me parece innecesario pero si así evito que sabotees mi proyecto lo haré sí, por favor me sentiría más cómoda de acuerdo ¿te importa si invoca un disco de sinomancia igualmente? prefiero que no haya discos no me fío de nada prefiero que no haya discos de por medio vaya, lástima de acuerdo lo haremos a la vieja usanza lo primero que voy a usar para demostrarte las ventajas de absorber más poder es un regalo me he enterado de que estás usando arcanos para crear tu propia baraja si tuvieras más poder podrías crear arcanos propios en vez de tener que limitarte a los que aparecen en Grimorios toma madre mía no voy a terminar las cartas nunca ¿este? se parece un poco al de Blasphemous ¿no? ¿el juego indie ese? ¿Souls español? no sé, ahora tengo dudas el penitente el único superviviente de la hermandad del lamento mudo que recibe este nombre porque los miembros de su congregación han hecho un voto de silencio como forma de penitencia cuando estaba a merced de la inquisición conocí a un peregrino penitente dejó una huella eterna en mí sin necesidad de pronunciar una sola palabra usando mi método holístico capturé su esencia y la encapsulé en un superarcano para que la uses en tu evidencia piensa en las posibilidades si pudieras plasmar en una carta cualquier elemento del cosmos que te marcara ¿pero eso es motivo suficiente para cerrar las puertas a nuevas brujas? me parece muy egoísta soy consciente de que para convencer a alguien tan inteligente como tú hace falta algo más que halagos y buenas palabras así que si me permites te haré una demostración de poder es que el poder me da igual qué emoción ¿de qué se trata? gracias a mi profunda comprensión del método holístico ahora soy inmune al destino esto perdona por reírme es que me parece una locura de afirmación adelante échame las cartas hazme la peor lectura posible con mucho gusto esta sabe lo que esta sabe que mi destino es escribir un momento piensa que mi método puede dañar tu baraja en el proceso ¿estás segura de que quieres hacerlo? tú lo que quieres es destruir mi carta ¿no es cierto? ¿cómo sabes dónde consigo un tercer ojo como el tuyo? es magnífico ¿quieres que use la adivinación para ayudarte a encontrar uno? me tienta pero como te he dicho soy inmune a los designos del destino vaya ahora ya no tiene tantas ventajas no pasa nada tengo mis métodos si quieres queriendo que te haga una demostración creo que podrías sacar una gran lección aunque a cambio pierdas una carta no voy a perder ninguna carta lo siento pero no no lo sabía pero si tú lo dices paso le tengo demasiado precio a mi baraja es una pena estoy seguro de que la experiencia te habría abierto los ojos quien sabe pero les he dedicado mucho tiempo a estas cartas como para que las perjudiques de la forma que sea si no te abres a la entropía acumularás demasiado lastre y eso te impedirá avanzar como bruja el apego obstaculiza el crecimiento eso es porque tú lo digas tengo mis propios métodos no lo dudo bueno ¿cuál es tu siguiente argumento de peso para convencerme de que tenemos que comernos a la vieja? es suficiente por hoy no tienes la mente despejada así no puedo impartirte ningún conocimiento claro quieres comerme la cabeza eso es lo que pasa qué pena volveré a visitarte en otro momento cuando quieras aquí estaré para recibirte hasta más ver no me fío nada de ella muchas cosas han de pasar para que me cambien la opinión menudo personaje la yunreisha esta se lo tiene un poco creído la verdad es que no me ha caído mal se lo tiene un poco creído me ha caído fatal empatizo bastante empatizo bastante con ella tiene una mirada que solo los behemoth reconocemos ¿de qué hablas? de sus ojos son los de alguien que se ha asomado al otro lado de la cortina tú ya me entiendes aunque parezca extraño transmiten terror y calma al mismo tiempo eh para que vale me ha gustado mucho lo de los que han mirado al otro lado de la cortina me ha gustado mucho esa metáfora como siga ahondando en los misterios de esta baraja creo que acabaré igual que ella jajaja puede o puede que no eres demasiado tozuda oye no es para tanto más bien te veo adquiriendo presencia de maestra hay que tener mucha confianza en uno mismo para evocar eso anda gracias solo los eruditos y los idiotas logran llegar a ese punto el problema es que no se cual de las dos cosas eres tu jajaja jajaja me parto bueno eh nos apetece hacer una carta porque veo que puedo perderlas esa chica la Jun Jun Raiza me puede perder y hace tiempo que no hago carta en el episodio anterior creo que no hice carta vamos a echar una cartita y luego traemos a Dalia a ver como vamos de cartas me siento distinta el ojo de Aedana me late dentro del cráneo míralo verdad tiene el 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 acna es como si pudiera ver más allá de las representaciones históricas de los arcanos y si gasto un poco de magia para sumarme al otro lado de la cortina cósmica wow no he entendido eso estudiar puedo mejorar mis cartas estudiar creo que voy a mejorar esta tres dos y dos voy a mejorar esta que tampoco me apasiona oh ancestral ojo de la nuestra antigua líder concédeme el don de desentrañar el tejido de esta magia a ver qué ocurre deseo saber más misión más fuego falsedad y engaño la fugacidad de lo desconocido misión más tierra determinación hacer lo correcto protección más fuego sabotaje una voluntad quebrada protección más tierra la canción del guardián un estandarte para los más poderosos me está diciendo que si me piden el resultado de una misión y además hay fuego de por medio va a ser falso y engaño me tiene loquísimo este juego no lo termino de entender a ver primero vamos a hacer una carta nueva quiero una nueva carta que me apetece tenerla pero que no sé de qué la vamos a hacer tengo mucha agua vamos a hacerla lo más agua posible que va a ser esta los muelles del atardecer un sencillo muelle de madera maldito por una bruja con el corazón roto cuenta la leyenda que quienes se despidan en este muelle para zarpar lejos de él no volverán a encontrarse nunca interesante vale y a quién vamos a hacer que no se encuentre nunca la duquesa del consuelo el dragón esta me gusta un dos tres cuatro me quedo sin tierras pero esta me interesa a la puedo estudiar antes la última pistolera coyote decidida cazar a los vástagos del mejemot por todo el cosmos alimenta de la sangre de un mejemot pero vale esta estudiarla es barata porque es uno uno y uno voy a estudiarla el rechazo de lo conocido y la atracción por lo desconocido y en batalla la agitación que procede a un nuevo estado del universo no estoy entendiendo nada espíritus que ejecutan danzas extravagantes son invocados desde todos los rincones del universo por su capacidad para llevar cualquier celebración al puro éxtasis nunca han visitado el planeta tierra es como muy random esto último voy a elegir uy es que esto también mola en la inmensidad del cosmos deambulan horrores que son inofensivos hasta que alguien los deja entrar entonces se transforman en los miedos de tu pero es carísimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 podría apagarla podría apagarla elijo esta no tiene mucho sentido ¿no? voy a elegir esta me apetece aunque me quedo sin tierrísima pero vaya y el último objeto también puedo estudiarlo no lo entiendo lo de estudiar porque he estudiado esa y qué geruetskuche un alba al orio mágico que se obtiene hirviendo conchas marinas en aceite de beluga y tuétano todo lo que se susurra se convierte en rumor y se extiende como la pólvora entre pólvoras y brújulas me está gustando esta creo que voy a elegir esa voy a elegir esa a ver queremos estar en el barco o queremos estar en el muelle estar en el muelle mola bastante creo que me apetece estar en el muelle y nos vemos y nos vemos Yo creo que me ha quedado una carta Pepinilla A ver esto Yo creo que está chuli Vamos a dejarla así A ver que nos sale Atazagoria Atazagorafobia La leyenda de la carta Una oleada de sal y melancolía Entabla una conversación con tus pensamientos intrusivos Susurros de todos tus seres queridos Que plantean mundos horribles Las conchas marinas Incitan al descubrimiento Amigos y enemigos Introspección, guía, descubrimiento, coraje, liderazgo Propósito, misericordia, bienestar y autoridad Y la podría Estudiar también No voy a estudiarla A ver, ¿puedo estudiar algo que me cueste mucha agua? Esta ya está estudiada Tierra Esta es mucha agua Voy a estudiar agua, es que me sobra el agua De algo servirá Entiendo La virtud de la piedad De la garantía del bienestar Comprensión La complicidad y el calor del rebaño Y agua más agua Poder liberado La materialización del potencial Es increíble, tío No entiendo nada Ya lo entenderé, imagino Claro Podríamos estudiar Fragmentos sobre los cuatro elementos Agua de la bruja Yuenia Las brujas tienen una facilidad pasmosa para enamorarse del elemento del agua El agua es la sustancia de todas las cosas Es su esencia en el vacío El ideal platónico El amor El deseo La tristeza Incluso la esperanza Todo tiene la capacidad de encerrar y canalizar sentimientos Podría decirse que un trozo de madera no tiene sentimientos propios Podría decirse también que las emociones están en el corazón de quien las siente Pero son numerosos los experimentos que a lo largo de la historia han refutado esta hipótesis Podríamos trasladar este mismo trozo de madera a un hogar lleno de amor Y dejar que una familia cuidara de él Y después podríamos llevarlo a otro planeta Abandonarlo en medio de un bosque y observar como animales de todo tipo Pasan a su lado y lo tratan con sumo respeto En algún momento un artista se enamoraría de ese trozo de madera Y lo usaría para tallar una hermosa obra de arte El agua tiene un potencial infinito Cualquier elemento puede absorber una cantidad descomunal de energía de agua Al llenarse, el agua empieza a desbordarse y empapa otros elementos de su entorno Combinar agua con agua Nos permite acceder a un potencial sin límites Al máximo poder alcanzable La unión del agua con más agua Da un lugar a la materialización del verdadero potencial Y si dormimos, nunca he dormido, ¿no? Descansaré un ratito Sueñas con... Llevas un vestido precioso hecho de calaveras negras y lirios Asistes a una ceremonia en la que se premia a los mejores estudiantes de lo oculto Estás nominada en todas las categorías Pero no ganas ningún premio Conoces a una camarera preciosa Y folláis en la parte de atrás del escenario Me parece perfecto Vale Vamos a traer a... A nadie Tenemos flashback Ah, me van a explicar la extensión de la novata o algo así Mierda Menudas pintas No sé por qué me molesten ir a comprar si no me apetece comer Supongo que mi futuro... Yo me lo agrade... Supongo que mi futuro yo me lo agradecerá cuando me coloque esta noche Madre de Dios Y ahora tengo tres para elegir A la izquierda Hoy es mi cumple Debería haberme pillado una tarta Pondré una vela en un perrito caliente o algo Ja, ja, ja A ver si Denaton saca juego nuevo pronto Hotline Miami 3 salió hace siglos A lo mejor puedo empezar otra partida de Elden Ring 2 No sé por qué me he levantado esta mañana La vida no tiene puto sentido Y no tengo puto sentido ¿Cómo hace la gente para no odiarse? Ojalá me atreviera a dejar la uni Es que ni siquiera me gusta programar Joder, antes me mato a trabajar en una oficina O que trabajar en general Ojalá hubiera una forma de dejar de existir Madre mía, este chico tiene... Una crisis No solo... No solo no puedo escapar de este cuerpo Ni siquiera puedo salir de la cúpula Para escapar de la gente Ojalá hubiera nacido antes De que existiera la cúpula Ya va tocando Que llegue otra super batería Otra super bacteria Y se nos cargue Super batería, ¿sabes? Y se nos cargue Una super batería nos cargaría Una super bacteria Y se nos cargue a todos otra vez Con la suerte que tengo Seguro que sobrevivo Espero que estos idiotas No quieran quedar hoy por mi cumple No me apetece ver a nadie Madre mía, tío Qué vida Disposed Shark Horseman Mierda, se me ha olvidado el papel de bater Sorpresa Venga, chicos Cumpleaños Fel... Guapísimo Estás contento? Si quería hacerse una partida El Den Ring 2 Cumpleaños Te deseamos The Ad Name The Ad Name Cumpleaños Feliz Yuhuuu Feliz cumpleaños Te hemos dado una sorpresa Ane Aja Ah, bueno Vamos Pido un deseo Eh... Deseo Si lo dices en voz alta No se cumple Vale Entonces... Bienvenida Soy Fortuna Encantada ¿Cómo te llamas? No sé No pasa nada Aún no te has decidido Ah, sí Primero tengo que procesar Lo de estar en el espacio Y haberme convertido en... Bruja? Eso es, querida Ahora eres una bruja ¿Cómo sabes que soy una mujer? Solo las mujeres pueden ser brujas Así que no hay otra opción Aquí todos tienen las cosas Mucho más claras que yo Todo el mundo me trata como una mujer Y ni siquiera he salido del armario aún Ay, perdona ¿Prefieres que use pronombres masculinos? Ni de coña Lo siento Solo me jode no haber podido elegir Cómo y cuándo salir del armario Bueno Tienes toda una eternidad por delante Para disfrutar de tu verdadero yo Supongo que debería celebrarlo Pero sigo sin imaginarme a mí misma Sin esta barba horrible Y esta sudadera Puedo ayudarte con eso si quieres ¿Qué propones? ¿Un cambio de imagen o algo así? Eres tú quien va a hacer la transición Yo solo me ofrezco a guiarte Se parece bastante al proceso por el que pasamos las brujas No ascendemos con estas túnicas y sombreros tan guays Soy ingeniera No tengo ni idea de diseñar ropa No sabría ni por dónde empezar Es algo intuitivo, créeme ¿Hacemos un ritual? Lo hice con mi hermano una vez Puedes relajarte sin miedo Es un momento bastante bonito en la vida de una bruja Ah, me fío de ti Antes que nada voy a invocar a un disco de sinomancia Para consultar la probabilidad de éxito del ritual Pero hemos quedado que esto es malo ¿Probabilidad de éxito? ¿Eso es que puedo suspenderlo? No, no es eso Como mucho puedes tardar más tiempo en encontrar tu identidad brujil Pero acabará saliendo en algún momento Genial Bueno, tú intenta disfrutarlo Claro ¿Qué tengo que hacer? Hay muchas formas distintas de proceder Mi favorita es prepararte Te voy a hacer una entrevista para averiguar Cuáles son los elementos fundamentales de tu esencia Luego los volcaremos en esta tetera Y prepararemos una infusión de catarsis Eh, eso es un poco surrealista Pero venga, vale Queda bastante rico Este método me lo enseñó una amiga Y ahora no lo cambio por nada Esto supongo que se lo enseñó Jasmine Me das un poco de envidia Solo lo pueden probar las brujas Que aún no han transicionado ¿Preparada? Claro Entrevístame sin piedad Pregunta ¿Cuál es tu sueño como bruja? No lo sé ¿Qué hacen las brujas? ¿Comer niños y echar maleficios a pueblo? No, qué va Bueno, puede que algunas veces Puedes hacer lo que quieras Algunas cuidan de jardines Otras fabrican dagas Otras fundan sectas sexuales Yo soy experta en evidencia Hmm No sé Solo quiero pasármelo bien Hacer amigos nuevos Visitar sitios distintos Llevo demasiado tiempo atrapada en mi piso Quiero ser libre ¿Puedes hacer todo eso al margen de tu especialidad? ¿Hay algún arte u oficio que te llame la atención? No sé Estaba estudiando para ser programadora También me gusta hacer crecer cosas Así que no sé Preparar pociones Y ser exploradora Es una buena excusa para visitar lugares interesantes Hmm, vale ¿Qué vocación podemos añadir? Creo que serás una buena bruja científica Creo que serías una buena bruja jardinera Creo que serías una buena bruja Comerciante viajera A ver Amiga Eras programadora Pero no te estaba gustando Porque querías dejar la uni Entonces Creo que serías una buena bruja científica No te gusta estudiar Así que no la vamos a poner a estudiar Bruja jardinera Hmm Bueno, le gusta ver crecer cosas Jardinera podría funcionar Y que seas una bruja comerciante viajera Cumpliría la función de viajar por los sitios Que es lo que quieres Saler de su piso y libertad Vamos a decir Comerciante viajera Ah, la parte de viajar me interesa Pero no sé si tengo carisma suficiente Como para ser comerciante Claro que sí Todas las brujas somos carismáticas De hecho Sin carisma es imposible ascender Nos viene de serie En cuanto encuentres tu verdadera identidad Brillarás como nadie Eso espero Vale Creo que me puedo imaginar Dando vueltas por el cosmos con mi mercancía Genial Pregunta Háblame de ti Hmm ¿Qué puedo decir de mí? Lo que te gusta hacer Algo sobre tu vida O tu pasado Lo que consideres esencial A tu persona Cuando tenía como 10 años En una excursión del colegio Un jabalí pisoteó a un amigo mío Y lo mató Joder Lo vi todo Qué historia tan curiosa Es lo primero que me ha venido a la cabeza Para uso recreativo Para uso recreativo Genial No me vendría mal probar alguna Claro Te pondré en contacto con una amiga ¿Tienes alguna habilidad creativa? Creo que no ¿Cocinar quizá? Me encanta cocinar Pero suelo estar demasiado deprimida para hacerlo Bueno Ahora tienes todo el tiempo del mundo Claro ¿Qué tal? ¿Has encontrado algo útil? La música electrónica le gustaba Pero Vamos a añadir Es que A ver Comerciante y jardinero Esto pinta camello Pero de los buenos No sé Vamos a añadir Puede ser un comerciante Cocinero No sé qué hacer Vamos a añadir La jardinería recreativa Es que creo que esto es lo que le hará más feliz No estoy muy a favor Pero Vamos a añadir La música electrónica Por los jajas Voy a decir la música electrónica Esto es lo que le haría más feliz Lo tengo clarísimo Pero Voy a decir la música electrónica ¿Por qué justo eso? La música tiene poderes místicos Que nos permiten conectar Con lo que no somos capaces de verbalizar La música es un idioma aparte Genial Sigamos Pregunta ¿Cuál sería No estamos subiendo mucho este porcentaje ¿Cuál sería tu estética ideal? No tengo ni puñetera idea Desde luego esto no Escucha tu instinto Intenta buscar unas cuantas palabras clave Que se te ocurran No sé ¿Qué sería lo contrario de esto? Me da mucha vergüenza decir cosas en voz alta La verdad No me siento cómoda Hablando abiertamente sobre mi aspecto O sobre el que me gustaría tener No hay prisa ¿Algo así atrevido? ¿Sexy? Joder No sé ni lo que digo Tengo la sensación de que cualquier cosa Me vendría grande Quiero sentirme bien conmigo misma Pero tampoco quiero ir exagerada Las brujas no podemos ir exageradas Es físicamente imposible ¿Conoces a Dalia, verdad? Sí Es un mujerón Pues como tú Creo que aún no estoy preparada Para entrar en esa categoría ¿Vale? ¿Qué te parece? Hombre, estaba diciendo que Quería ser sexy Así que entiendo seductor ¿Algo seductor? Me cago en todo En teoría me encantaría estar sexy Pero no me lo imagino ni de coña Sé valiente, chica Percibo mucha sensualidad en ti Y soy vidente Ajá, gracias por los ánimos Ha subido, eh Ya tengo lo que necesitaba Vamos a servirte una taza La probabilidad del disco No es tan alta Como me gustaría que fuera Es suficiente El resto tienes que llenarlo Con tu fuerza de voluntad Sé que puedes Muy bien A beber se ha dicho Salud Madre mía ¿Ha funcionado? Estás impresionante ¿Habría cambiado el aspecto de la persona? Dependiendo de lo que le dijera ¿En serio? ¿La chilemante se llama? Sí, estás hecha una diva Qué ganas de verme al espejo Pero si me siento como una diva Es como si me hubiera quitado Un peso enorme de encima Es brutal, fortuna Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias Enhorabuena No sé ni cómo devolverte Este favor tan grande Es la mejor bruja posible Disfrútalo Cuenta con ello ¿Ya lo notas? ¿Sientes tu vocación? Sí Soy una chilemante Me encanta ¿En qué consisten tus poderes? Aún no lo sé Es súper divertido En algo picante seguro Tengo que encontrar un nombre apropiado Para esta identidad Y pensar En qué voy a hacer A partir de ahora Tengo tantas preguntas Estoy nerviosa y emocionada Puedo ayudarte con eso Mi especialidad es usar mi baraja Para ayudar a las brujas Con sus dudas Ah, sí Dalia me lo contó Me ha decepcionado un poco Cuando me has hecho un té En vez de echarme las cartas Así que sí Me encantaría ver tus cartas En acción Será un placer Madre mía Podemos matarte ahora mismo Te propongo que preguntemos Por tu rol en el aquelarre Así podremos hacerte una idea De por dónde tirar Con tu formación Vale, guay Oye, ¿y qué te parece También si preguntamos Por el futuro? Así sabrás ¿Cuál es tu nombre? Y podrás empezar a usarlo ya Sí, por favor No puedo ser Proyecto de bruja Sin nombre para siempre Vale, ya que estamos ¿Hay algo más que quieras saber? No, eso es todo Dejemos algún misterio Por descubrir Muy sensato eso, ¿eh? Dejemos algún misterio Por descubrir Céntrate en las preguntas Mientras barajo las cartas Hola Bueno, te da corace En verdad no es mala Aunque parezca un poco fea Es bastante buena Es introspección Descubrimiento Te da coraje Liderazgo Propósito Misericordia Bienestar Y autoridad Es una buena carta Así que le vamos a dar El rol Llegará un momento En que romperás el pacto mágico Y te verás obligada A ser mediadora Cultivarás una variedad especial De Chile Llamada Chile de la verdad Será un elemento clave En las próximas elecciones Esto me mola Mogollón Tus comienzos serán duros Las brujas más conservadoras Te pondrán a prueba Con la intención De desacreditar A las nuevas incorporaciones Tu talento Crecerá de la forma exponencial En muy poco tiempo Llegarás a superar Incluso a las brujas De más edad Cultivarás unos chiles mágicos Que tendrán muchísimo tirón En especial Los bocados de lujuria Que aumentan La estimulación sexual Voy a hacer esto Le vamos a dar Aunque necesitaría Algo de tierra, ¿eh? Estoy sin tierra Quizá debería decir esto Va, vamos a elegir esto Por tener tierra Y así le damos poder Crecerá de forma exponencial En muy poco tiempo Y llegarás a superar Incluso a las brujas De más edad Toma, directa A lo más alto ¿Qué pasa? Eso es bueno, ¿no? Sí, claro Pero me preocupa un poco Cómo se tomarán algunas brujas Este ascenso tan meteórico ¿Y eso? Uy, la ambidia Es una enfermedad Muy común entre las brujas Algunas nos alegraremos Muchísimo de verte prosperar Pero estoy seguro De que otras no les va a sentar tan bien Bueno Siempre habrá gente amargada El problema es que En una comunidad tan íntima Como la nuestra Las amargadas Pueden suponer un problema gordo Si crees que es algo Que debería preocuparme Puedes sacar otra carta Claro Preguntaremos Cómo va a reaccionar El aquelarre Perfecto, gracias A ver ¿Qué más sale? Misericordia Bienestar Comunicación Paz y poder Voy a reaccionar con esto Tu potencial sin precedentes Hará que te ganes El respeto Absoluto Del aquelarre Bien Sí, querido aquelarre Prepárate para mi chilemancia De alto nivel Ja, ja, ja Me gusta verte así de motivada Es una noticia muy buena Tanto para ti Como para el aquelarre No os decepcionaré Muchas gracias Y su nombre Descubrimiento, justicia, predestinación Y suerte Eres Astrid La chilemante Eres Cassia La chilemante Eres Nova Ostras Creo que tiene cara de Astrid Nova mola bastante Pero creo que tiene cara de Astrid Buah Astrid Me suena mega raro Es como robar un nombre De la base de datos Identidades o algo Pero me gusta mucho Haré todo lo posible Por hacer honor a este nombre Muchísimas gracias Fortuna De nada Astrid Madre de Dios Te acabo de dar una vida nueva Literalmente Y se acabó ¿Qué te han parecido Mis predicciones? Geniales Tienes un don increíble Pero no sé Si quiero volver a usarlo En un futuro próximo En cierto modo Es horrible ser consciente De la existencia del destino Y de que no puedes huir de él No te culpo a ti No va por ahí la cosa Ja, ja A veces tiene ese efecto Si yo tuviera tu talento Acabaría mal de la cabeza De tanta curiosidad Y tanto miedo Creo que me quedo Con la chilemancia Sí, a veces es un poco frustrante Jeje ¿Cómo? ¿Qué ibas a hacer ahora? Dalia quería presentarme A más gente Y gracias a ti Ahora me siento preparada Para ello Me alegro mucho Ven a visitarme algún día Claro Adiós Madre mía Astrid ¿Qué cambio has pegado? Supongo que ahora vendrá ¿No viene nadie? No viene nadie Vamos a dormir A ver Es que se ha apagado la música Y todo de golpe Pensaba que vendría a bramar Quiero dormir Descansaré un ratito Sueñas con Estás en la habitación Estás en la habitación más alta De un faro Allí te reúnes con tu padre Al que no veías Desde hacía muchos años Lleva una máscara dorada Y te entrega una pequeña Llave de ébano Para que la introduzcas En la cerradura de su máscara Al hacerlo Descubres que tu padre En vez de rostro Tiene una cascada en miniatura Que inunda la habitación entera Madre de Dios A mirar a precio gente ¿Y esta tortuga? Patrice Me parece fatal Ah esta es la hermana Me parece fatal Que me haya tenido que enterar Por otras de que ya te dejan Recibir visitas No sé si estás al día De todo lo que está pasando Pero tenemos que hablar Aún no vamos a hablar Patrice Porque vamos a dejar Este episodio aquí Que bien largo os ha quedado Madre de Dios Cuántas cosas Personajes nuevos La guerra que va a haber En la campaña política Entre Jasmine y Dalia Que seguramente las separe Como amigas ¿Tiene Gret? ¿Está encerrada? No sé si la vamos a poder rescatar Supongo que con ayuda de Dalia La podremos sacar de ahí Entiendo que no se ha terminado Su historia ahí aún Y esta nueva aparición De Astrid Que además se va a ganar El respeto de todas Así que esta va a ganar Mucha fama ¿Puede ser que se vuelva La nueva líder de la Kalarra En vez de Dalia Le quite el puesto? Supongo que dependerá De nosotros Y de las cartas que saquemos Pero Lo veremos en los próximos episodios Así que muchas gracias Por acompañarme una vez más Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!